Hoy, pues en el marco de Inmortura, o sea, en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, pues aprovechamos esta oportunidad para entregarles esta charla bajo la tutoría de la doctora Ana María Fidalgo. Bajo la tutoría de la doctora Ana María Fidalgo, que es ginecóloga, la doctora Ana María Fidalgo, que es ginecóloga, la doctora Ana María Fidalgo y que es ginecóloga, la doctora Ana María Fidalgo, que es ginecóloga, la doctora Ana María Fidalgo y que es ginecóloga, la doctora Ana María Fidalgo y que es ginecóloga, la doctora Ana María Fidalgo y que es ginecóloga, vamos a entregarles una charla el día de hoy sobre la clasificación VIRRAS y el cáncer de mama. Cáncer de mama es un tema bastante extenso, eso tiene un abanico de múltiples manifestaciones, formas y abordajes. Vamos a tratar como de condensar en cuanto a generalidades, lo más que podamos. Y con respecto a la clasificación de VIRRAS, que ya estamos familiarizados con ella, vamos a entregarles más bien como algo recién salido del horno, que es dos preliminares de las nuevas actualizaciones del VIRRAS para el 2024. Entonces, dentro del contenido de esta charla vamos a hablar sobre cáncer de mama, generalidades, etiología, factores de riesgo, factores protectores, etiología, diagnóstico. En este espacio del diagnóstico vamos a abrir todo lo que tiene de nuevo para la clasificación de VIRRAS, clasificación y estadificación como tal del cáncer de mama, los algoritmos que tenemos y que manejamos en Colombia hasta el momento sobre abordaje y manejo y pues unas conclusiones para llevarlo a casa. Entonces, en cuanto a tecnología, recordemos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer y la primera causa de muerte asociada a cáncer en las mujeres a nivel mundial. Con respecto a los países en vía de desarrollo como nosotros, la carga de la enfermedad es mucho mayor, empezando porque perdemos a muchas pacientes por esta enfermedad antes de los 70 años. También afecta a hombres, obviamente en mucha menor medida va del 0.2 al 1%, pero hay que tenerlo presente también, más si hay antecedentes familiares. En América Latina y el Caribe, para el 2020, la proporción de mujeres afectadas antes de los 50 años fue mayor que en América del Norte, una ración de 32% comparado con el 19% de mujeres afectadas en esta región. Y la Sociedad Americana de Cáncer estima que cerca de 313.510 mujeres eran diagnosticadas con cáncer de mama y cerca de 42.780 morirán a causa de esta enfermedad en Estados Unidos. En cuanto a datos epidemiológicos, los datos de la boca al 2022 muestran una tasa de incidencia por cada 100.000 pacientes, donde nosotros vamos ocupando el segundo puesto con incidencia de 60 a 120 pacientes afectadas con los nuevos casos de cáncer de mama por cada 100.000. Y en cuanto a mortalidad a nivel mundial, ya ocupamos el tercer lugar, consumiendo con 14 a 20 casos de mortalidad por cáncer de mama por cada 100.000. Especificando Colombia, en Latinoamérica, para el 2022, según Lohan, un total de 211.723 casos que se registraron, Colombia aportó, yo puedo decirlo así, con el 11 por ciento de su cáncer. En cuanto a mortalidad, de un total de 56.041 pacientes, Colombia concluyó con el 8.100 por ciento. En cuanto a los factores de riesgo para esta enfermedad, los agrupamos en dos grupos. Vaya la redundancia en los factores no modificables y los factores no modificables. Dentro de los factores modificables tenemos de edad, el sexo, la menarca temprana, factores menstruales, menopausia tardía, después de los 55 años, la luna y paridad, la historia familiar de cáncer de mama, la predisposición genética, y hablamos de las portadoras de variantes, o mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. Historia personal de cáncer de mama, la raza, la idiosidad también, es un factor no modificable que incluye, y la historia de exposición a variaciones, especialmente en pacientes que han tenido ex antecedentes. Y los factores modificables son los factores reproductivos, la edad al momento de su primer nacido vivo, la paridad de la paciente, la falta de lactancia materna, la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la terapia de reemplazo oral, la pobre actividad física, e incluso trabajar por turnos, especialmente en turnos. En cuanto a los factores protectores, pues así como no facturamos los factores modificables, el embarazo frecuente es un factor protector, la lactancia materna, la actividad física, la pérdida de peso, y el uso de niveles de la roma calma, como el letrofone, el anastrozole, y moduladores de los receptores de estrógenos, como el tamoxifero y el radosifero. En cuanto a la etiología, es multifactorial, factorial, perdón, sabemos que en factores ambientales, en factores genéticos, predisposición propia del paciente, va a influir en la manifestación, en aumentar el riesgo de esa enfermedad, y tenemos que puede ser esporádico, que corresponde al 70 al 80% de los casos, incluso pacientes que ni siquiera tienen factores de riesgo asociados, y el otro componente, el biológico esteriditario, donde entran, pues antes se definían, es un radito familiar, que era editario, pero dentro de la edita que me fuimos del familiar, donde puede haber, que puede estar codificando para diferentes manifestaciones de cáncer, porque esto es como tenemos, como lo explicó la doctora Álvarez, en el simposio, y promedio, y promedio, que son patologías de mutaciones, que se manifiestan por diferentes cáncer, y el propio como tal era el tal, que va desde el 15%, donde las pacientes no son comportadoras de la variante de los placados y bracados. En cuanto al diagnóstico, lo primero, es el examen clínico de la mama, donde vamos a ver que el problema, el paciente puede manifestar pulsación de mutuos, pulitas palpables, hinchazón del seno, o del tesoro, enrofecimiento, tumefacción, cambios del color, enrofecimiento, ya lo mencioné, cambios anatómicos, retracción cutánea, ungimiento, apariencia de orguelos, dolor, reclamación, y también la aparición, aparición o palpación, tensación de masas axilares, también, a nivel axilar, cambios en la piel, o telorrea, espontánea, reproducible, que se manifieste, pues, de manera súbita en la vacina. Continuando con las actividades diagnósticas, tenemos estas herramientas, que son la mamografía bilateral, la ecografía mamaria bilateral, la resonancia magnífica y labios, todas tienen una significación. Con respecto a la mamografía, recordemos que hay una mamografía que se hace de tamizaje, y otras que ya es propiamente diagnóstica, y esa mamografía de tamizaje se indica en pacientes, o en mujeres, perdón, las hematomáticas, en el caso de Colombia, se realiza cada dos años en mujeres, entre los 70 y 69 años, y se pueden extender hasta los 72 años, dependiendo, pues, del caso, y los antecedentes, que dependen a la paciente. Con respecto a la mamografía bilateral, hay una significación para hacerla, como un todo de aglóso. La masa palpable, en pacientes mayores de 35 años, son nodularidad simétrica, en pacientes mayores de 35 años, se logra espontánea, persistente y reproducible, en pacientes mayores de 35 años, y cambios frutales, suspechos de malignidad. Con respecto a la ecografía, a varia, también, pues, son indicaciones de la masa palpable en una paciente de cualquier edad. Nódulos que se hayan visto en la mamografía, pero que necesitamos saber si se tratan de lesiones químicas, para poderlas caracterizar mejor. También la simetría focal, o varias de distorsión en la arquitectura, que se plantean como las tres en la mamografía. Nódulos ya, simétricas, que se implique en el examen clínico de la mama, en una paciente, en cualquier edad, en cualquier momento. Seguimiento también, del quiste complicado, cada seis meses, por año y medio, hasta que el quiste, con signos de cualquier estabilidad de la lesión. Pero recto, ya lo mencioné, persistente, y tanto es que están en los cachorros. Con respecto a la resonancia, también va a tener su utilidad, pero más que todo, es de mujeres donde se necesita hacer un tamizal, para mujeres, ya lo que ya les voy a explicar, por ejemplo, cortadoras de brazo, un libra trador, mujeres con implantes de mamarios, mujeres con mamas densas, ya vamos a hablar de ese tema de la densidad mamaria, porque va a ser importante, y valorar la extensión de la enfermedad, en pacientes con diagnóstico de cáncer. Y lo que es cierto. Recordemos, antes de pasar a este malcance, que también existen lesiones mamarias, veninas, pero que también están relacionadas con ese cáncer. Según la clasificación del polipe, tenemos las tres grupos, que son las enfermedades no proliferativas, las enfermedades proliferativas en la tibia, y las enfermedades proliferativas en la tibia. No voy a largar mucho ahí, pero para que tengamos en cuenta, el riesgo relativo es de uno, en las enfermedades no proliferativas, el riesgo de cáncer, en las enfermedades proliferativas en la tibia, el riesgo de 1.5 a 2, y en las proliferativas con la tibia, el riesgo relativo para el riesgo de cáncer, es de 4.5 a 3.5. Para la manografía, la patrocinología, como para la resonancia, tenemos este sistema de datos y recortes de imágenes mamarias, que ya tiene cinco ediciones, y ya va a salir, pues este año va a salir la sexta edición. En Estados Unidos se creó este sistema con el fin de crear como una herramienta que garante la calidad en la atención, el recorte y la aproximación diagnóstica, reducir la discordancia en la representación de las imágenes mamarias, y así determinar las recomendaciones, facilitar la vigilancia de los resultados, mejorar la calidad en la atención, estandarización del lenguaje, tema de recorte, con un léxico y como un mapa, un atlas, como yo ya lo digo, de imágenes que nos permitan orientarnos mejor, y tener un valor, pues, predictivo positivo para la probabilidad de cáncer. Y pues en Estados Unidos, la principal razón aparte de eso fue poder optimizar los recursos. Para que tengan educa para la salud. Entonces, pues, este año tiene la nueva, tiene la nueva, como tanto que nueva clasificación, sino que se retiraron algunos términos y se agregaron otros, para tener un poco más de présticos en el, en la valoración de las lesiones mamarias. Es como una línea de tiempo, de la, de todo lo que conciende, pues, al estudio de las lesiones mamarias, desde 1980 aumentó el uso de la mamografía para tener el diagnóstico de cáncer como tal. Posteriormente, se recomienda, en 1965, la Sociedad Americana de Cáncer, que se utilice la, recomienda que se utilice la mamografía como tamizaje anual. Posteriormente, se empieza como a ser aprobado por la FDA, las de los centros de la Universidad Americana, se hace un, como un, no es que se cree en dictas, pero sí se hace como un checklist, como con un léxico, y una forma de estandarización de los recortes de mamografía. En el año 98, es la tercera edición de dictas, donde se hace como una descripción gráfica de los que se están proponiendo en la lista como del léxico utilizada. En Estados Unidos, se indica que es un uso mandatorio, este sistema de reportes, exactamente en mamografía. En el 2003, tenemos la cuarta edición, donde ya se incluye terminología para, una terminología para mamografía, se incluye ultrasonido, y se incluye resonancia magnética. La quinta edición, que es en la que vamos a este momento, que en igual léxico, se muestra más bien como avances tecnológicos. En 2019, se habla de la densidad mamaria. En el corte de la mamografía, se debe anotar y especificar la densidad mamaria. Y desde el año pasado, y este año, se salió la prueba visual de la sexta edición. Como ya sabemos, de acuerdo a la categoría, tenemos seis categorías, donde el acero, con respecto a su riesgo de cáncer, tenemos que el acero, cuando se ponga más adelante, es una categoría donde no se puede concluir, porque en ese momento, por limitaciones técnicas, acorremos desde una mamá, ya no sabemos por qué, pacientes con implantes mamarios, entonces, aquí lo que se necesita, es como buscar una imagen adicional, que nos permite cómo identificar la visión. Por eso, también vamos a buscar la humanidad. La uno, son que es venida, o malinas, que no está relacionada, con el camino de cáncer, pero también son, como decirlo así, más venidas, que es maligna, tampoco está asociada, pues la cáncer, que es la vírgula 3, con un riesgo de cáncer menor al 2%, vírgula 4, entre 2, el 95%, vírgula 5, mayor al 95%, vírgula 6, asociada al 100%, porque ya vírgula 6 corresponde, ahora en eso, ya se identificaba, por el caso, cáncer. Dentro de la categoría vírgula 4, se desglosó, vírgula 4A, vírgula 4B, vírgula 4C, lo mismo, tanto para mamografía, como para, resonancia magnética. Con respecto a la mamografía, desde la última actualización, que fue la del 2003, es la edición quinta, se empezó, no está como tal, en esa edición, pero, operativamente, en la actualidad, se debe incluir, la tomocina, tal, que pasa entre mamografía, y tomocíntesis, la mamografía, es como si, si dijeras, un solo disparo, a la mamma, sacaron el corte. Con la tomocíntesis, es como si, si van los cortes, te diera más bien, como ya una impresión, un poco, en red de, de la edición, que estás observando. Esto puede ser, gente, muy importante, porque, hay veces, que te pueden, por lo menos, la vemos aquí, en la homografía, con un corriente, pero, si le hacemos tomocíntesis, vemos que, es un poquito, como más, más clara, que se puede discriminar, porque se incluye, entonces, se va a incluir, como camisaje, junto a la homografía, tiene menor tasa de rellamado, o sea, menor tasa de vieja cero, define mejor los márgenes de las lesiones, mejora la caracterización, mejora la organización de la lesión, y puede eliminar la necesidad de protecciones adicionales. En cuanto a la composición de la mama, recordemos que la mama se confunde, tanto del tejido fibro granular, como del tejido grasa, más fibro granular, y las más jóvenes, más grasa, y las adultas mayores, como lo vemos ahí. Entonces, vamos a hablar de, si ya la mamaria, es muy importante, en materia de homografía, la tenemos, en tres, en tres tipos, donde, el tipo A, es un patrón graso, que corresponde más a las, las dos mayores, tenemos el tipo B, que son áreas dispersas de densidad, fibro granular, o sea, se ve en la mama grasa, pero también se ve en estas zonas, que aumenta, pues, el tejido fibro granular. La C, es heterogéneamente denso, como se ve como tan, se ve como más relleno acá, a la hora de las casitas, y extremadamente, esta, claramente, tiene valiosa importación, para el estudio, imagino lógico, y es, van a ver que está más relacionada, con, siendo de salud, la cáncer. Esto es como una premisa, para recordar, que un cero denso, significa mayor tiempo de cáncer, al mayor, ¿qué pasa con esos cenos densos? Porque es que, hay mayor cantidad, de unidades, de tolerancia, y es croma, y al mismo tiempo, o sea, al ser tan denso, podamos decir, pues, que nos puede enmascarar, al de una lesión, que esté, justamente, detrás de este tecido, o medio de, de estro, o menos, en esta forma. En cuanto a la, de los nódulos o masas, les voy a, para que me entiendan, lo que esté en perrecito, es lo que se adiciona, lo mueve, para la, para la próxima edición, lo que estaba, tachadito rojo, es lo que, y son los términos que se van. En cuanto a la forma, tenemos ovalada, recta, irregular, perdón, redonda, y, antes, en la cuarta edición, estaba el término de los lados, lo había indicado, para la quinta edición, pero, va a volver, eh, esta, este escrito, perdón. En cuanto al margen, si es inscrito, si están oscurecidos, y, se elimina, el mismo, claro, se vean como el indecinido, y se vean como el indecinido, En cuanto a la densidad, vamos a hablar de contenido de brazo, ya estamos hablando, perdón, en la última edición, de contenido de brazo, baja densidad, hipotresidad, o alta densidad. Ahorita, nos expresamos así, justamente. Aquí vemos una imagen, que corresponde, a una masa, que se comporta, redondo, una masa ovalada, y, masas irregular, después, lesiones, en la mitad. Entonces, lo vemos, que los doblos, o masas, se describen como lesiones, que van a ocupar, un espacio, entre dimensión, por eso es súper importante, imprimir siempre la formosíntesis, para saber, quién trata, en qué posición está, en qué cuadrante compromete, y pues el tamaño de la visión. En cuanto a la simetría, teníamos antes, hasta esta última edición, hablábamos de simetría global, hablábamos de simetría focal, y hablábamos de simetría en desarrollo, que estaba mucho más relacionada, con el centro de cáncer. Para esta nueva edición, este término, se va a quitar. Listo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a la simetría, acá es la misma mama, izquierda a derecha, aquí tenemos una lesión, que ocupa, más de un cuadrante, de la mama. En la focal, es una lesión, que solo compromete, menos, o solo compromete, un cuadrante, de la mama. Y esto, es lo que antes, se corresponde a la simetría, y el desarrollo, ¿qué quiere eso? En el primer momento, una lesión, pequeña, también una lesión, una lesión focal, pero en una siguiente mamografía, encontramos que la lesión, está más grande, como no metemos parte del cuaderno. Listo. Ese término, ya va a desaparecer, en las primeras. En cuanto a la distorsión, de la arquitectura, hablamos de densidades lineales, que van a emanar, como en forma de olas, se ve aquí, como en forma de olas, sin que se aprecen un nódulo. Solo vemos como aumento de la densidad, tenemos un nódulo de olas, pero en ningún momento, nos encontramos con una lesión, que aparente ser un nódulo de la mano. Se debe sospechar malignidad, si no se asocia con similatías, con traumas previos. En cuanto a las calcificaciones, bueno, aquí van a cambiar varias cuestiones. En cuanto a las típicamente benignas, que están las cutáneas, las vasculares, las que describíamos en palomita de maíz, como esta, ya se va a eliminar el término de palomita de maíz, o que se va a dejar el término de res. Las otras son las grandes en barra, pero esto son las que inventan de paracipatología, como las mátricas de células. Las mátricas, las redondas, va a incluir antes, dentro de estas había el descriptor de lesión y calcificaciones con triformes, ya se van a incluir dentro de las mátricas redondas. Estamos con la destrucción en ánimo, el descriptor de calcificaciones en ánimo, las listróficas, las listróficas de los tróficas, y las de leche de calcio o leche cálcica, ya van a dejar de llamarse así, si no, en cuanto a la, en cuanto a la morfología sospechosa, en las calcificaciones, tenemos las amorcas, que corresponde al 19% de las lesiones asociadas con esa cáncer, pruebas heterogéneas, como las vimos acá, aquí, finas o flea, finas cleomórficas, donde se van a ver como pequeñas limpiecitas, que incluso en estas podemos dar las mismas limpiecitas, pero que tienden como ramificadas. Y tenemos las medidas lineales, que son ramificadas, que las usan aproximadamente 30% de tasas. Las imputas están en el 0%, regionales, hasta el 26%, agrupadas, como se ven aquí en dos clases de clasificaciones, no son lineales, no son lineales final, como las agrupadas, y también segmentales. En cuanto a los hallazgos asociados a las lesiones, y a los descriptores que ya vimos anteriormente, o no, los asociados de clasificaciones, queremos ver también, en el examen clínico de la mama, se ha hecho tracción gutaria, se ha hecho desasoridad de neumatía axilar, se ha hecho desasoridad de la fitritura, se ha hecho engrosamiento cutáneo mayor a 2 milímetros, se ha hecho engrosamiento trabicular, se ha hecho otras clasificaciones, en otro lugar, y pues hay evidencia analizante. En cuanto a este término, el punto solitario dilatado, esta quinta edición, ya para la siguiente edición, se va a eliminar. Pues no tenía pues como ningún impacto, tanto en la estadificación, como en la boca, y toma de decisiones. Los ductos solitares, pues como lo vemos acá, más generalmente, es un endocratito, un sancho-fintocinico, pero pues es uno, está asociado a malignidad. La paciente, en cualquier momento, puede presentarla, una tóxica que está lactando, una tóxica que se puede, para poder resucitarla. Previamente, se consideraba sospechosa, y se indicaba una biopsia. En asintomáticas, va a probabilidad de malignidad. Que está asociado, que está asociado, pues a características sospechosas, hoy me, me caracteriza, son temas sospechosos, pues se crean imágenes tradicionales. Ya para la siguiente edición, ya no se va a tener en cuenta. En cuanto a los brazos nidos, aquí vamos a hablar de la, a tener en cuenta de la crostura, donde pues no vamos a hablar, como de densidad frontal, pero eso es como el homógeno. Hablamos de homogénio adicoso, homogénio, perdón, fibroganular, y heterogénio, que es el que predomina más el texto, y obviamente. En cuanto a los nódulos o masas, aquí también vamos a tener en cuenta, la forma, robo al redón irregular, los mármenes, sus inscritos o los sus inscritos, y dentro de los sus inscritos, si hay definidos, si hay angulares, si hay microdoblados, si hay articulados, en cuanto a la orientación, si es paralelo. Si es paralelo, es decir, más ancho que alto, si es antiparalelo, es decir, más alto que, más alto que ancho. En cuanto a la cromindicidad, si es el cual es una feminicidia, si es el cual 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 es el cual, o isoetogénico, si es heterogéneo, si hay un punto que se ha presentado, y hallazgos posteriores, que no hayan hallazgos, que hayan representado, posterior, que haya sombra acústica, que haya pato incoordinado. Y esto que entra aquí, es un nuevo término, que es la lesión fácil. Realmente es una lesión que vemos que no cumple, con las características físicas para llamarlo fácil. Entonces, ¿qué pasa? No tiene como, pre-dimensionalidad, en la lección, se puede identificar hasta en dos planos, pero es más definida, no se determinan bien los márgenes, y, pues, estadísticamente está más relacionado a casi no municipio, pero es fácil, que tienen márgenes adicionales, porque es el cual es para que se participen. A esa lesión no masa, y, pues, que no les debe luchar a las masas, pues, aquí también, hacerle, el testín, se puede luchar, su función, sus hallazgos asociados, tanto que las masas. Entonces, hablamos, pues, esto es una masa que, si el OE no tiene márgenes, no está bien definida, es hipotóica. Esta, eso tiene una característica un poquito más relacionada, su cambio, pues, llamativo en la desidad, es hipotóica, hipotóica, y este es mixto, hay áreas tanto hipotóicas o pares pericoicas. En cuanto a la distribución, puede tener una distribución focal, regional, general o segmentaria también. Y en cuanto a los hallazgos asociados, los clistes, la presencia de clistes en esa lesión no masa, está más relacionado con el proceso de niños. Hay necesitas clasificaciones, está muy relacionado con malignudad, y si hay sombra acústica, también está relacionada con el subliminal. ¿Qué es lo que sugiere una malignudad en este escenario? Bueno, en la línea ecogénico, la discusión de la arquitectura, la sombra acústica, como ya lo mencioné, la extensión dutal o caminutal, calcificaciones, telorrea, pasapal, y que es una pasapal, y que se tiene envenida la presencia de los, de los quistes. En cuanto a las calcificaciones, tenemos las extranudulares, las intranudulares, y las intradurtales. Pero, este, en el capítulo, en el ultrasonido, pues, no, es como muy preciso, lo que lo dejan, para la, vamos a ver, ya que se puede caracterizar. En cuanto a los hallazgos asociados, vamos a incluir, el anillo ecogénico, y la fina cápsula ecogénica, que antes se le llamaban como pseudo cápsula. Ahí vemos que hay que tener en cuenta, que si hay disolución de la arquitectura, cambios vitales, cambios en la piel, engrosamiento o retracción, como tal, edema, cambios, pues, de infacción, calor, ya cínicamente, valdrando la mano. La vascularidad, vamos a determinar si no hay, si hay una vascularidad externa, si hay una vascularidad anillo. La elasticidad, si es suave, intermedia, o dura, y que es, de los descriptores que ya tienen, en cuanto al agente ecogénico, es una banda gruesa, de tejido ecogénico, que rodea total, o sea, el mente, la lesión ultra normal. Tiene el menos delimitado, tiene un espesor variable, también, no puede ser más gruesa, como por acá puede ser más regalita, representa una reacción desmoplástica, y el tema ferismo moral, y debe incluir en la medida de la masa, para una mejor relación, correlación, pero no es patológica, no se mide solo como dentro, dentro, solo que se debe incluir, en la banda, pues, de la anillo ecogénico. Y lo otro, en otro descriptor, es la fina cápsula ecogénica, que es opuesta a la anillo ecogénico, es uniformemente delgada, es más uniforme, si lo comparamos acá, que hay partes, que hay partes delgaditas, pero es como toda delgadita, y tiene una forma ovalada, que es negativo, que es perimilidad. La anillo ecogénica, tiene un alto valor, de la anillo ecogénica, de la anillo ecogénica, y la fina cápsula ecogénica, tiene valor de anillo negativo, para la anillo ecogénica. En cuanto a los rangos linfáticos, siempre se han valorado, pero esta vez, el PIFAS quiere que se haga, como una descripción, un poco más, acusiosa de los rangos, empezando por su localización, que son intramomales, que son unas cilarias, que son aquí, que tienen niveles, y estos niveles se determinan, con respecto a su posición, detrás del pectoral menor, del pectoral menor, tenemos dos niveles, uno, nivel dos, detrás del pectoral, y nivel tres, pues ya más, medial al músculo pectoral. Los cambios de la cadena mamá interna, los cambios de sus patas ejilares. En cuanto a la morfología, que hay que estudiar un bien, la relación cortical-piliar, y el hidratamiento cortical, eso solo va a ser para el intratumbre. Entonces aquí tenemos, ecográficamente, cómo vamos a apreciar la cadena, el hilo, la cadena puede ganglionar, esos son intramomales, es, intramomales, perdón, supraslavunculares, y los axilares. En cuanto a la resonancia magnética, antes, no sabe incluir esa subclasificación del quizás 4, ya se incluye, y se elimina, otro descriptor, que es el, eh, que es como la, la focalización de la lección, se elimina como descriptor. Entonces, en cuanto a la subclasificación del quizás 4, tenemos que, el valor predisposido positivo, para 4A, de la probabilidad de malignidad, es 2.5, 4A es 27.20%, 4C, del 83.3%. En cuanto a los nódulos, o masas, que se ven a describir aquí, se adiciona, dentro de la forma, la característica de clobular, y se elimina, del margen, la terminología irregular, se desmane, la terminología de situar. En cuanto a la señal de intensidad, en T2, en la resonancia, se incluye como un nuevo descriptor, eh, para describir tanto, el de las malignas, como lesiones peninas. La localización de los hallazgos, también es muy importante, en esta, en este, en la, revisión, pues, de la resonancia, tanto para la lateralidad, en qué horario se encuentra, qué cuadrante compromete, eh, si hay otras ubicaciones anatómicas, las rotinas, si es anterior, medio, y la distancia, se debe expresar también, la distancia, desde el pezón, en sentimientos enteros, es decir, desde la, desde la base del pezón, hasta la cara anterior, de la resonancia, y esta, es la distancia del medio, entonces, ahora recordé en, en resonancia, en el delito. En cuanto a la descripción, de los carros linfáticos, en resonancia, hay que tener en cuenta, en cuanto a la morfología, la asimetría, comparada con ganglion, con caraterales, tenemos este corte axial, vemos que aquí hay una, aquí hay unos ganglions, notables, pero, vemos acá, el hecho de que no esté, nos sugiere a nosotros, que hay, que es lo que se va a enseñar, en la lesión. En este espacio, como por ejemplo, en un, un trastorno, en un trasnografía, no aplica el engrosamiento tórptico, es lo que tenemos, por niveles, recordando pues, la anatomía que ya les expliquea, siendo pectoral menor, tenemos el nivel 1, de los dentes axilares, nivel 2, lo que trata del pectoral menor, y nivel 3, mucho más cercano, es lo que se hace del año. Es importante, también, pues, en la estadificación, del genóstico, y del manejo. Desde el resumen, de las categorías del pizas, tenemos el 0, que es el completo, requiere estudios, de imagen adicional, y se necesita, pues, un rellamado de la paciente, para hacer unos estudios, la 1 es negativa, categoría 2 es benigna, continuar en ambas, también, la perutina. En categoría 3, probablemente, benigna, se debe, agendar la paciente, para un seguimiento, o continuar, y la desindicando, el desintestado de alarma, pues, otro examen, y todo eso. Categoría 4, es la categoría sospechosa, donde, que usamos categoría 4, A, B, C, siendo la, a sustancia de malignidad, que es una probabilidad de cáncer médico, al norte del 5%, moderada sospecha de malignidad, donde ya se invita, pues, en este, en este, en este caso 4, y el primer caso, se invita ya a hacer ya un ciclo patológico, y tenemos la 4, alta sospecha de malignidad. La categoría 5, es altamente sucesor de malignidad, que tiene también, es un ciclo patológico, y se asiste a probabilidad de cáncer mayor, al 95%. La categoría C, que es una malignidad, que está comprobada, porque, lo que sigue es la escritura cirúrgica, se está clínicamente indicado, y, pues, aquí se ha dicho, lo que estamos haciendo, que le vamos a hacer. Este es un estudio, donde hace, una, no sé si es una, una persona, se va a tener, una transición, donde hace, como una comparación, entre el rendimiento, pues, de la mamografía, con contraste, de, ver, la resonancia magnética, por la escritura, con el directo. El objetivo era comparar directamente, el desequilibrio de los estudios, respecto a la sensibilidad, especificidad, la de la negativa, y la de la cáncer de mama, involucrando todos los estudios disponibles, pues, en ese momento, no se ha dicho, ni lo que es. Entonces, colocaron a dos vectores, para que, trajeran las características, más representativas, de cada estudio, y, para la comparación, la comparación, en ese momento, en ese momento, fueron, seleccionados, siete estudios, en total, de 2438, donde valoraron, 1137 lesiones, clasificadas, pirlas, 0, 3, 4, o 5, mediante, mamografía, más homocintesis, o ultrasonido, y, resonancia magnética. Entonces, en este diagrama de Foresplot, con respecto, a la mamografía, vemos que tiene, de los estudios que revisaron, muy completan, combinado, una sensibilidad del 91%, con una sensibilidad del 74%. Y, con respecto a la, resonancia magnética, dentro de los estudios que revisaron, y las lecciones que escribieron, vieron que había, una sensibilidad, resultado combinado, del 97%, o sea, mayor, mayor que la mamografía, y, con respecto a la especificidad, del 61%, casi, menos que la, que la, perdón, que la mamografía. Entonces, ellos llegaron, pues, a la conclusión que, mientras la mamografía, con contraste, la resonancia magnética, con contraste, es un rendimiento, es un parámetro, la sensibilidad, la renuncia, fue mayor, en cuanto a sensibilidad, valor de adicción negativo, etc., de la, de la, de la probabilidad negativa, pero, dicen, pues, obviamente, que faltan estudios, una cantidad limitada, de estudios que revisar, y, pues, que eso, no está claro, tan clínicamente relevantes, van a ser las diferencias, en el rendimiento, entre estos dos veces, por lo que, se requiere más, investigar más acento, del rendimiento de eso. Volviendo, al tema, pues, de la patología, como tal, el cáncer de mama, se dirige, pues, en varios tipos, está el estológico, con respecto a la actividad hormonal, hormonal, y, con respecto a sus tipos moleculares. En histológico, tenemos el cáncer, el carcinoma, perdón, invasivo, y el cáncer de mama, tenemos dentro de los más comunes, de los invasivos, el ductal, que es el 75%, el lobular, o lobular, que es el 88%, perdón, y el misto, que es el 5%. Hay unos tipos más raros, que son el peronilinflamatorio, o sea, el carcinoma glucinoso, medular, papilar, la enfermedad del pague, el incistrante, la célula de celulatricajosa, el adenil, el quíptico, el secretor, el tritomo, y el inferencial. En cuanto a casi un homicidio, tenemos, pues, una neoplasia no invasiva de un intestinal, que puede o no progresar a un cáncer invasivo. Tiene su patología variable, tiene un potencial maligno, no es, no es un precursor obligado a tu patología, pues, de el patología, que puede o no progresar a un intestinal sustrato. Tenemos también, dentro de este grupo, la enfermedad del pague de la mama, y el carcinoma lo va a, lo, lo que dice. En cuanto al estar con hormonales, algunos cánceres que responden, pues, a la clínica hormonal, aquí debemos tener en cuenta lesiones que tienen receptores, los receptores para estrógenos, para progesterona, aquellos que tienen sobreexpresión del E, que es el factor de crecimiento epidérmico humano, que está entre el 15 al 20% de los casos, en los receptores de andrógenos. Y, también tenemos el triplo negativo, que está bien, que no tiene receptores hormonales, para estrógenos, y el 2, y también corresponde al 30%. Y dentro de los subtipos moleculares, tenemos el luminal A, que es el cual corresponde al 40%, en los casos, el luminal B, al 20%, y los enriquecidos, que corresponden al que es al 15% o al 100%. En cuanto a la estalificación, nos acogemos, pues, a la clasificación TN, que es la octava edición, con esta sociedad de la sociedad americana, con la Secretaría de la Salud, de la Unidad de Cáncer, donde se va a hacer una clasificación de acuerdo a el simple tamaño del tumor primario, con uno de los infáticos regionales involucrados, la presencia, o no, de la presencia. Entonces, aquí es como un diagrama esquemático en cuanto a las categorías, que es lo que vamos a buscar. Entonces, vamos a ver un poquito de intento, no va a tener mucho ahí. En cuanto al tumor, vamos a hacer una estadística, en varios tenemos un tumor TX, donde hay un tumor primario que no puede ser evaluado, no puede ser identificado, ni puede ser identificado. El tercero, no hay evidencia del tumor primario, el TX, y ese, pues, por el tipo de correcta cardinofensiva, el TXIS, que es carcinoma adultal de SIPO, tenemos carcinoma leobular de SIPO, tenemos enfermedad de palletina asociada a carcinoma invasivo del 40, una asociación de SIPO-90 clara. Tenemos T1, que es con respecto al tamaño, menor de 2 centímetros en estudiámetro mayor, T1-M corresponde a microinvasión de menos 0.8 de estudiámetro mayor, T1-A de 0.1 a 0.5 centímetros, T1-A de 0.5 a 1 hasta que tenemos T2, que va de 2 a 5 centímetros en estudiámetro mayor, T3 mayor, son tumores mayores, es decir, centímetros en estudiámetro mayor. T4 ya es un tumor de cualquier tamaño con extensión a la pared torácica o pectora pie. Se desglosa, pues ya depende de qué compromiso vaya teniendo la lesión, T4-A es una extensión a la pared torácica, pero no incluye estimación a músculo de pectora solamente, tiene que ver con el problema completamente con la piel. T4-B ya hay ulceración, ya hay nódula de la exatexta en piel, en un azotáneo o el aspecto que no se dice que en el arámbito. T4-C es una puesta que es T-A y B. T4-D es un cárcino mayores en cambios inflamatorios como generalmente no me importa para las pacientes. En cuanto a los nódulos lipáticos, NX, nódulos regionales que no se pueden evaluar. N0 no hay metástasis en la red de canólogos lipáticos regionales. N1 metástasis axilar nivel 1 y compromiso de ángulos a nivel 2 pero que sean móviles al examen clínico. N2 son metástasis axilaterales a los nódulos lipáticos a nivel 1 o 2 o clínicamente detectados en los nódulos magares internos y laterales en ausencia de los nódulos axilares. En cuanto a N2A tenemos metástasis a grandes axilares que se han fijado a otros a otra cadena o no los que estén adheridos a otras estructuras que rodeen ese idioma malo. Lo mismo con 2B metástasis no solo en el tecloma malo ser no detectado sino que clínicamente en ausencia de metástasis hasta clínicamente axilares y justamente detectados. Se palpan pero cuando vamos a ver no hay compromiso con lo que está. Pasando al 3 se le trata de metástasis a grandes axilares y la cadena de nivel 3 si compromete niveles 1 y 2 o clínicamente a los axilares más malos interno y sin laterales detectados clínicamente metástasis a grandes axilares nivel 1 y 2 o metástasis y sin laterales anóbulos o ganglios infraclaviculares con el compromiso de no colmabalos internos. N3A metástasis anóbulos infraclaviculares 3B metástasis y nóbulos mamales internos y ganglios axilares N3C metástasis en nóbulos infraclaviculares y en cuanto a las metástasis a distancia tenemos M0 metástasis a distancia y M1 donde hay metástasis a distancia y bueno eso representa todo eso cómo se va a especificar desde el 0 hasta el hasta el estadio 4 tenemos 0 donde se va a especificar su morincito donde no hay nóbulos y donde no hay metástasis a distancia del estadio 1A donde vemos que un T1A no hay metástasis y no hay nóbulos que hermanos metástasis en el 1A donde puede que no haya tumor como tal identificado un tumor primario pero tenemos signos de mitrivación en nóbulos que puede ser a nivel 1 axilares y no hay compromiso metástasis el estadio 2 igual no se identifica propiamente un tumor primario hay ya un compromiso de cadena especialmente a nivel axilar que se van a comprometer y realmente hasta esa distancia lo mismo vamos a tener acá cuando ya dependiendo pues del tamaño que no son menos obviamente aquí ustedes van a ser menores de 5 centímetros no hay nominalidad comprometida no hay gano estando comprometido y igual con estadio 2B después siguen a ver por el compromiso de cadenas regionales axilares estadio 3A estadio 3B estadio 3A estadio 4C estadio 3C y 4 con cualquier T en el estadio en el estadio 3C hay pues compromiso más allá de la cadena axilar hay compromiso donde puede haber un compromiso de los mamales y puede incluso haber compromiso de los infraclavitales sin metasas a distancia a distancia en el estadio 4 donde también puede estar cualquier T cualquier N o sea cualquier compromiso de cualquier cadena regionales y hay por lo menos detectada un cambio de la cadena de la cadena en cuanto a la abordaje del manejo aquí en Colombia con la guía de práctica química que fue creada en 2013 en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología y fueron adoptada y adaptada de la distancia de la gana lo primero que hay que hacer es que se fijaran las pacientes que son de alto medio y bajo riesgo las de riesgo altos son pacientes con coroner heredital de una variante genética sea de BRCA1 o BRCA2 las cuales se tienen riesgo de la reacción al 32% otros genes como el PT síndrome de y antecedentes o milagres de variantes genéticas conocidas antecedentes de radioterapia en pared florástica antes de los 30 años con riesgo relativo de 7 a 17 el riesgo en el transcurso de su vida de más de la vida mayor a 3 años se le une escores de su presencia relacionada a la y el riesgo medio son las pacientes que bajan de 7 al 30% antecedentes familias de cáncer de mama en primer grado de consanguinidad sin ninguna mutación asociada o conocida en dos familias en primer grado tres familias en primer grado pues va cambiando el riesgo relativo de observo marías previas y los resultados de estrativias acuérdense el riesgo relativo de 4 de 5 a 5 la clasificación de un un page el riesgo histológico de neoplasia no un millar en ciclo con un riesgo relativo de los 12 densidad mamaria mayor del 75% ya está más que claro que la necesidad de más bien está directamente proporcional al desarrollo de cáncer antecedentes personales de cáncer de mama incluyendo carcinoma calucito y riesgo bajo es la población general con el suceso de numeros de medición entonces estos los de abordaje general tenemos la presentación clínica y la examinización vamos a determinar si se trata de un cáncer de mama invasivo o un cáncer de mama no invasivo si se trata de un cáncer de mama no invasivo podemos plantear los siguientes podemos tomar las siguientes decisiones si un día hacer biopsia de radioterapia si tiene indicación y terapia hormonal si hay indicación de acuerdo a lo que hayamos estudiado en esta lesión si se trata de un cáncer de mama invasivo se debe hacer la medición clínica un disciplinario para hacer cuidados de soporte de matología integral para planeación del tratamiento inicial donde vamos a tener terapia neo actuante que es una terapia en la cual hacemos antes de tomar una decisión de una intervención clínica y si vamos en el futuro pensando que vamos a tomar la decisión de cirugía la terapia natural lo que va a hacer dependiendo del tamaño reducir el tamaño del tumor para poder hacer un cáncer de mama temprano como lo dije localmente avanzado para terapia no actuante posteriormente si lo requiere es un día donde se debe determinar en ese movimiento previamente ojalá que se va solo a intervenir la mama y a una septomía o si hay un proceso de axilar hacia el otro en cuanto a la cirugía una vez obtenga la muestra para patología hacer ya una estadificación patológica final y planear la terapia de neoacruansia la terapia la terapia hormonal o inmunoduladores y tenemos una enfermedad metastásica se debe hacer la confirmación diagnóstica indicar terapia hormonal quimioterapia tratamientos biológicos tratamientos para la metástasis cuidados de soporte cuidados integrados y el seguimiento de la salud y el seguimiento en cuanto alcanza el mamá temprano y localmente avanzado tenemos pues la noquilla y la enfermedad como tal identificada por organización se debe hacer la consulta el examen clínico los estudios imaginológicos mamografía ultrasonografía biopsia resumen magnética seguido como este indicado y si tenemos también una paciente que nos vea con sospecha de cáncer de mamá o pacientes de alto riesgo pasamos a verificar los resultados de estas ayudas diagnósticas que existen en un equipo interdisciplinario y vamos a tener en cuenta pruebas de esta divulgación para pacientes que se reciben los resultados se discuten las soluciones de tratamiento se hacen investigaciones adicionales y los resultados no son concluyentes si requiera algún estudio adicional vamos a hacer qué seguimientos qué abordajes qué conductas podemos tomar con sentirlo con la paciente el cuidado integral la terapia en el guante una vez se haya consultado sin guía o no sin reconstrucción de la mama depende de ese momento patología estudiar la patología registrar los resultados con el equipo disciplinario pensar si requiere o no una estudia adicional el paciente se adiciona a reconstrucción de cirugía para los resultados en la sección de tratamiento el seguimiento y la reconstrucción de la mama no en el momento que se haga la recepción de la lesión o se lo ve terapia jugante que es lo que viene posterior a la intervención y manejo las complicaciones de tratamiento locales y más medio pausa y está que es cáncer de mama temprano o localmente avanzado con respecto a la terapia de jugante son pacientes pues con cáncer de mama con cáncer de mama temprano o localmente avanzado que tienen que hacer terapia altibuante entonces debemos planear la terapia que puede ser postera terminal quimioterapia terapia anti ER2 y radioterapia y posterior interseguimiento bueno eso ya les había explicado que consiste una terapia nervuante y altibuante y con respecto al cáncer de mama familiar el manejo de la atención primaria si la mujer tiene dudas o tiene cáncer de mama en la línea de la línea de consanguinidad se debe empezar preguntarle a la paciente si ya tiene o no es que se ha identificado a la manifestación de cáncer si no si dice que no se presenta cáncer de mama en la historia materna o paterna o si no se permite la historia primaria si tiene historia de cáncer en la línea paterna en primer grado pues de línea materna o paterna hay un familiar diagnosticado con cambios de mama mayor de 40 años la paciente responde no es probable que la mujer se encuentre en café el tiempo más allá de elevado si pues obtener remisión a manejo especializado si no es probable que se encuentre en una categoría de riesgo más allá del elevado es probable que la mujer se encuentre en un riesgo elevado si pues mandamos a manejo especializado si no preguntamos si existe antecedente en algún cáncer inusual en la familia o hay historia familiar de cáncer de mama o hay una experiencia mía como ya mencioné pero la herencia pues confluidosas en la que está relacionada con múltiples manifestaciones de cáncer si si buscar asesoría a partir de la consulta de manejo especializado sobre el riesgo y la pertenencia de la medicina cuando al manejo de la atención especializada la mujer es remitida con el aprieto pues al algoritmo anteriormente he dicho se preguntará si es probable que la mujer esté en riesgo elevado o más allá de riesgo elevado sino preguntar si se evalúo si la mujer está en riesgo sino remitir nuevamente la atención primaria y si se va a estar en riesgo entonces hay al menos un criterio presente en la historia familiar y pues ahí se ofrece remisión para manejo especial en genética para buscar si hay una variante de una mutación social sino entonces preguntarse nuevamente si hay hay cánceres invisuales en la familia o hay una fuerte historia familiar de cáncer de mama o hay ascendencia judía si si se va a asistencia a partir de los criterios en la atención especializada y metrista por valoración integral y si la paciente responde que no hay cáncer en la familia no tiene ascendencia en su día no hay historia de cáncer o para poner de alto riesgo se van a buscar si hay criterios para continuar sino pues va a continuar a manejo especializada si lo hay para la limianza se debe ser mamografía resonancia magnética si mamografía de mamografía mamalia y ecografía después de la discusión apropiada de los medicamentos este este es un algoritmo de de la sociedad etropea de medicina ecológica del 2023 y viéndolo no difiere mucho de los algoritmos que estamos manejando actualmente de hecho la mamografía de camislaje es entonces es como a modo de ultra resumen sobre el diagnóstico del cáncer de mamá temprano entonces ya sabemos que está indicado hacer mamografía bilateral y ultrasonido también para situaciones especiales la resistencia magnética apoyar también una biopsia para hacer el diagnóstico una vez se haga la situación del diagnóstico ahora vamos a ver como ya está indicar el grupo de cáncer en el que se encuentra hacer valoración de biomarcadores como son los de estrógenos con esterona E2 en nuestro química CAI 77 una recomendación A en pacientes donde ya encontremos receptores hormonales positivos ERDOS negativos y que no haya evidencia de compromiso adrenal es importante en esta paciente ofrecer un sobre tratamiento entonces vamos a evaluar en ese momento la expresión de estrógenos la respuesta endocrina durante la valoración eso también tiene un nivel de C2 con recomendación y también el test para portadoras se trata de una portadora de variantes de gen BRCA1 o BRCA2 porque también de cáncer entonces lo que sigue después de eso es la estadificación de la enfermedad la validación pues patológica de acuerdo a las indicaciones de la salud del TN8 que es la clasificación que revisamos ahorita hacer estudios pues en bioquímica funcional en la petaria en pulmina todo para hacer estudios buscando compromiso metastático con tomografía de todo lo que corresponda y también hacer marcación de la lesión para tener que se vaya a intervenir como conclusión recordemos que el cáncer sigue siendo la neoplasia más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en un genio ideal la biografía bilateral más la tomosíntesis superior al rendimiento sensibilidad y especificidad que el y la resonancia magnética que se expone experiencia y rendimiento la herramienta ideal para la descripción de las lesiones mamarias pero una mejor aproximación diagnóstica y direccionamiento del abordaje manejo y la densidad mamaria y el cáncer como tal es una enfermedad que es prevenible que nosotros aquí tenemos herramientas sencillas para llevar a cabo satélites prevenidas por el autoexamen de mamaria por lo menos una vez al año se le debe indicar a la enfermedad que va en el medicamento de cáliz ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí señor Bueno el tema es pues estuvo largo la clasificación digamos que creo que era el objetivo principal de hoy quedó bastante clara de la terminología que se va a emplear y sobre todo creo que lo más importante de esta nueva clasificación es la suma que hacen adicionalmente la tomosíntesis y la eliminación de algunos términos que en las últimas tres o cuatro clasificaciones han estado muchas veces cambiando y poniendo algunos términos que en el fondo son más de forma en la determinación de la característica de las lesiones pero es muy importante digamos tener estas clasificaciones sobre todo para cuando vayamos a leer nosotros los informes hay algunos detalles que divana de hoy respecto de algunas sutilezas en cuanto a los reportes en términos del reconocimiento de los ganglios por ejemplo los ganglios es muy importante tener en cuenta la descripción porque a veces por ejemplo los radiólogos nos hacen descripciones de los ganglios además de la posición de el contenido la cogenicidad y sobre todo el engrosamiento cortical que hay que tomar en cuenta para mirar si nosotros también tenemos que avanzar sobre diagnóstico histológico en esas pacientes o no y una herramienta muy importante que se mencionó que fue la resonancia que también tiene o es un examen complementario muy importante en la determinación de la mayoría de estas lesiones sobre todo cuando tenemos dudas o hay lesiones sospechosas y muy importante en las asimetrías para tratar de aclarar porque sobre todo en pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos a veces es un reto poder hacer diagnóstico y aclarar en esas pacientes si las lesiones se deben las lesiones cicatriciales por la cirugía o tenemos una lesión de características irregulares cicatricial por alguna neoplasia que se origine bueno sobre la parte final de los algoritmos pues no voy a hacer mucha mención porque pues ahí están los algoritmos determinados en la guía de práctica clínica pero creo que esta actualización estuvo muy bien digamos una recomendación es tener en cuenta el tema del límite del tiempo porque ya llevamos pues una casi una horita para para el tema de las discusiones de las discusiones finales bueno estaba preguntando a la Ana María porque no se ha podido conectar pero no sé si está de pronto en cirugía o algo no sé ahora ella me dijo que tenía un evento de cómo iba entonces que iba a estar ocupada y casi sin embargo pues yo le envié anoche y esta mañana le envié el link pero no me respondió a mí tampoco ok bueno listo Ivana muchas gracias por la por la presentación no sé si hay algún otro comentario nace en el el grupo de los profes sí buenas tardes muy bien Ivana felicito fue un tema pues muy denso pero pues usted trató de resumirlo lo más que pudo pero bueno bastante denso no una pregunta no sé pues si 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 me gustó que la la tutora hay pacientes que están con diagnósticos ecográficos de una masa vira 3 y vuelven y hacen el control a los 6 meses y vira 3 le vuelven a hacer el control hemos tenido pacientes hasta cuántos serían más o menos los controles para esa paciente ya bajarla a un veraz 2 me han llegado pacientes con modarias varias ecografías como 3 4 y la consideran entonces mientras que hay otras que sí rápidamente lo bajan de categoría no sé si hay alguna si esa pregunta es bastante interesante en una en una charla que tuvimos hace más o menos como unos 4 meses creo que se dio una respuesta a eso porque es relativamente lo que dice Fernando relativamente frecuente gilna tenés alguna respuesta pues en la literatura que había revisado hablaban de seguimiento de ese tipo de clasificación como hasta 18 meses haciendo cada 6 meses pero no sé si hay otra sí correcto lo que dice Gina es cierto uno sigue un birras 3 hasta 18 meses si de 18 meses usted sigue con un birras 3 haga listología eso es digamos como la indicación ok gracias 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 Gina bueno muchas gracias por la exposición que tengan una buena tarde buenas tardes gracias